Ustedes saben que siempre les recomiendo Black Mass Decade y hoy les quiero recomendar la licuadora más novedosa que es la Fusion Blade. Recuerden muy bien, Fusion Blade es la licuadora que tritura y mezcla licuados perfectos. Podemos programarla y ella va a girar para ambos lados solita y también se detiene en el momento que nuestro licuado está listo. Tritura hielo y licúa a la perfección. Recuerden Fusion Blade de Black Mass Decade. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Y aquí estoy preparando los ingredientes para la receta del día de hoy. Vamos a hacer un salpicón de plátano verde con carne. ¡Delicioso! Es una comida fría. Ustedes lo pueden servir como plato único. Queda muy muy rico. Lo importante sí es que les voy a mostrar cómo me gusta a mí preparar la carne, sobre todo cortarla para este salpicón. Yo cociné aproximadamente 500 gramos de carne de res para desmechar, puede ser cecina, tiquiqueña, lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar para desmechar. Tan solo 500 gramos o si quieren cocinar un poquito más, pues cogen la mitad, si cocinan el kilo, cogen la mitad, ¿verdad? Luego de que estaba cocinada, la podemos desmechar como siempre lo hacemos. Lo que pasa es que en esta receta y en la mayoría que yo uso carne desmechada, no me gustan estas tiras tan largas. En primer lugar, son peligrosas y después no se ve bien. Yo separo las tiras largas y luego las corto para que queden en trocitos como estos. Ven, ahí lo estamos apreciando. No muy delgados, pero cortitos. Ven. Y así tenemos la carne preparada para nuestro salpicón. También tengo por acá los plátanos verdes, que ya están hervidos. Y ya los vamos a cortar. Y lógicamente, toda nuestra bandeja de ingredientes, muchos vegetales deliciosos, frescos, nutritivos. Y por supuesto, nuestra salsa lisano, que nos presenta la receta del día de hoy. Por decirles que parece, mientras yo termino de partir la carne, vamos a ver la promoción de la semana, que está buenísima. A todos nos gustaría tener en nuestra cocina esta batidora KitchenAid. Y además, 100 mil colones para ir a equipar nuestra cocina Tips. Bueno, usted lo puede hacer si llama en este momento al 9008070707 y participa en la promoción de la semana. Recuerde, 9008070707. La batidora KitchenAid, más 100 mil colones para comprarlos en Tips. Bueno, aquí tenemos entonces la carne lista. Por acá tengo los plátanos verdes. Los parto en cuatro tiritas, ¿verdad? A lo largo. Y ahora, en trocitos. Casualmente, el otro día estuve en la Expo Pymes. Y me encanta ver todos los pequeños empresarios, cómo van creciendo con sus productos, todo el talento costarricense que tenemos y cómo el gobierno nos apoya muchísimo. Eso es muy bueno, ¿verdad? Y entre todas las cosas que vi, muchísimas, conocí a una gente de Guapiles que produce este banano verde en lata. ¿Ven qué maravilla que está? Llamada Láptica. Y viene ya listo, tan solo. Podemos hacer esto, abrimos la lata, lo escurrimos y lo picamos. Vienen encajaditas, ya se los voy a mostrar, ya les voy a abrir uno. El teléfono para el que quiera averiguar es el 2710-1149. Es fabricado en finca Hermes S.A., se llama Conservas del Bache. Un saludo a toda esa linda familia. Yo siempre admiro mucho a los que trabajan en familia, porque así lo hacemos nosotros. Es una manera de mantenerse unidos, ¿verdad? Y ser emprendedores. Bueno, así que vamos cortando el plátano verde. Ahí lo están viendo, cómo viene el banano verde. Ustedes saben que yo aprovecho el tiempo de televisión al máximo y no me gusta pasar picando todo el programa, porque hay muchas cosas que hacer. Así que mientras termino de picar el plátano verde, vamos a nuestra pizca de motivación, que es importantísima. No te preocupes por anticipado, ni te pongas cargas que no te corresponden llevar. Ya no hagas predicciones de lo que te puede pasar y disfruta lo que tenés ahora. Más efectivo que preocuparse, es ocuparse. Bueno, ahora sí tenemos los seis plátanos verdes. Claro, quiero aclarar, lo que nos venden en las ticas es banano, pero este salpicón lo puedes hacer también con banano verde o con guineo, también que queda tan rico. Bueno, venga, ahora un tazón bien grande porque es bastante cantidad. Voy a poner dos tazas de cebolla picada finamente. Dos tazas de cebolla picada finamente, porque ahora lo que quiero es mezclarle dos cucharaditas de ajo picado y vamos a dejarla con una taza de jugo de limón unos minutitos para que quede más rica. Entonces mezclamos la cebolla, el ajo y una taza de jugo de limón. Y esto lo vamos a dejar reposar, como les dije, unos cinco minutos para luego comenzar a agregar ingredientes. Recuerden que nuestra receta está presentada por la deliciosa Salsa Lizana. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con nuestro salpicón de plátano verde. Recuerden que aquí hemos dejado las dos tazas de cebolla con dos cucharaditas de ajo picado en una taza de jugo de limón, ¿verdad? Lo dejamos reposando por cinco minutos. Entonces ahora le voy a agregar una taza de chile dulce rojo picadito también fino. Vamos a agregarle una taza de apio del tallo del apio picado fino también. Vamos mezclando. Voy a ponerle una taza de zanahoria rallada. Esta combinación de colores y sabores nos queda deliciosa. y ahora nuestra Salsa Lizano en este momento le voy a poner cuatro cucharadas. Una y recuerden que al final generalmente le ponemos más. Y tenemos también que va a ser delicioso un sobre de la Salsa de Tomate Lizano Quechua Lizano. Este sobre es de 385 gramos. Les quiero recomendar que a la hora de comprarlo se fijen muy bien que sea la Quechua Lizano porque el sabor que nos va a aportar el serpicón es el que nos gusta a los ticos. Así que la Quechua sea Lizano. Pruebenla y después me cuentan. Si no, es que ya la probaron y era preferida de ustedes. Vamos todo el sobre. Cuando estábamos hablando de las meriendas que la semana pasada hicimos los taquitos de merienda y tanto les gustó la idea les cuento que este salpicón es una excelente idea también por ser una comida fría para poner en las meriendas. Mezclamos ahora vamos a salpimentar luego rectificamos mezclamos de nuevo aquí voy a poner la carne es una delicia y todavía nos falta mucho más si les parece vamos ahora con nuestra sección de aceite cada día que tiene una deliciosa receta que nos prepara nuestra amiga Doris. Hola soy Doris Gold de Walsh y mi placer es cocinar y hoy le voy a enseñar a hacer unos buñuelitos con un sirope de naranja y canelita que me van a agradecer y por supuesto con el aceite cada día que no tiene ni olor ni sabor y no se lo imprime a las comidas por supuesto y usted lo puede conseguir fácilmente en Walmart palí más y palí y más por menos y comenzamos poniendo una taza de agua en mi olla caliente y luego dos onzas de mantequilla y esto lo vamos a dejar que hierva hirviendo 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 le ponemos la harina de golpe y muevo y muevo y muevo y esto se me va a convertir en una pelota y tengo que cocinarla hasta que se despegue por completo del tazón y acá lo llevo al tazón y para el sirope agua azúcar morino jugo de naranja y canela y el milagre lo va a ser el fuego lo vamos a dejar cocinar y que se vaya evaporando el líquido y líquido hasta que nos quede un sirope maravilloso y nos volvemos a nuestra masa vamos agregando un huevito batido ligeramente poco a poco son cuatro de uno en uno el sirope ya tiene un punto de hilo cuando el enfría va a espesar más ya apago el fuego y lo dejo ahí y ahora si viene lo mejor el aceite cada día porque vamos a freír estos buñuelitos para ustedes imagínense estos buñuelitos con este sirope con canela y naranja mmmm y me imagino que usted ya tiene aceite cada día en casa así que aproveche para hacer estas recetas nos vemos muchas gracias Doris bueno y ahora lo que vamos a hacer es agregar el plátano verde que lo teníamos picado en trocitos vamos agregando mezclamos importante saber que el plátano está hervido y frío porque si lo ponen caliente se les puede hacer puré y no queremos eso queremos que se vean unos trocitos de plátano en nuestro salpicón vamos a revolver y ya venimos con más una breve pausa casi estamos de regreso bueno vean ahora los detalles finales de nuestro salpicón le vamos a poner media taza de culantro finamente picado importantísimo a mi me gusta poner solo así casi que en el momento de servir para que se mantenga fresco y nos aporta ese sabor tan delicioso del culantro verdad y además va muy bien con el plátano verde y con el resto los ingredientes también y recuerden que al principio habíamos puesto una taza de jugo de limón pues ahora le vamos a poner otra taza de jugo de limón vamos agregándolo poco a poco ya cuando tenemos todo mezclado también ese jugo de limón va a estar más fresco y nos va a quedar muy muy sabroso vamos a revisar la sal yo ya la rectifiqué le puse como una cucharadita más pero eso mejor lo hacen ustedes si les gusta un poquito más de tabasco lo pueden poner una gotita de tabasco bien más salsa lisano el saborcito tico de todas maneras siempre la llevamos a la mesa para que cada persona se sirva a su gusto ahora voy a comenzar a servirlo no siquiera hacemos un repaso de la receta ¿les parece? para nuestro salpicón de plátano verde lo primero que hicimos fue cocinar 500 gramos de carne de res para desmechar o si ya la tenían cocinada perfecta son aproximadamente 500 gramos la hicimos en trocitos cortos no en tiritas largas sino más bien como en tiritas cortas digámoslo así luego teníamos hervidos también 6 plátanos verdes que los cortamos en 4 y luego en trocitos después pusimos en un tazón grande 2 tazas de cebolla con 2 cucharaditas de ajo picado y le pusimos una taza de jugo de limón eso lo dejamos reposando por 5 minutos luego cuando ya había reposado los 5 minutos le agregamos a eso una taza de chile dulce le pusimos una taza de apio el tallo del apio ¿verdad? una taza de zanahoria rallada le pusimos también 4 cucharadas de salsa lisano importantísimo la quechua lisano fue un sobre de 385 gramos que si les gusta mucho le pueden poner hasta más como es bastante aguanta hasta sobre y medio de salsa de quechua lisano después sal y pimienta al gusto estamos hablando de unas 2 cucharaditas de sal con 1 cuarto de cucharadita de pimienta en ese momento agregamos la carne y agregamos los plátanos luego ya justo antes de servir le incorporamos la media taza de culantro y otra taza de jugo de limón y así lo tenemos y por supuesto más salsa lisano para llevar a la mesa eso ustedes lo mantienen en refrigeración bien frito para servirlo me van a contar que dicen en su casa cuando ustedes sirvan este salpicón y recuerden que se le pueden tomar fotos les agradezco inmensamente y que la compartan en nuestro facebook Vivianito Cocina bueno amigos así nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más quiero recordarles que en esta época donde tenemos siempre tantas moscas por ahí nuestra cocina en nuestro hogar siempre puede estar protegido con fuera moscas es un producto mágico en primer lugar no tiene veneno ni olor es como oler agua así que no tenemos problemas es un producto biodegradable además lo podemos aplicar directamente en las frutas y vegetales y las moscas se mantienen lejos recuerden fuera moscas lo consiguen en Walmart más por menos automercados perimercados y cristales bueno ahora vamos a revisar la lista de ingredientes para nuestro salpicón de plátano verde necesitamos 500 gramos de carne de res cocinada 6 plátanos verdes 2 tazas de cebolla 2 cucharaditas de ajo 1 taza de jugo de limón 1 taza de chile dulce 1 taza de apio 1 taza de zanahoria 4 cucharadas de salsa lisano un sobre de salsa de tomate quechua lisano de 385 gramos sal y pimienta al gusto media taza de culantro y otra taza de jugo de limón antes de servir y así nuestra deliciosa salsa lisano nos presentó una receta más esperando que la pongan en práctica que la disfruten muchísimo y como siempre que me cuenten vamos ahora a ver nuestro calendario de recetas para ver que tenemos para mañana y mañana jueves tenemos este ponqué de ayote que casualmente en ese momento lo tengo en el horno listo para presentárselos es el que les tengo listo para mañana está creciendo delicioso quiero recordarles entonces que es una especie entre quequito y pan para tomar café es importante que tengamos esta receta sobre todo en nuestra colección de queques secos bueno amigos que Dios los colme bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien y hasta mañana chau chau